En el camino entre Cusco y Arequipa está la provincia de Espinar, una zona que tiene paisajes y restos arqueológicos impresionantes. Esta vez hemos tenido el área de conservación regional Tres Cañones, una opción diferente para hacer turismo en los alrededores de Cusco. Tres Cañones está a solo 40 minutos de la ciudad de Espinar. Para llegar es necesario tomar la ruta que va de Cusco a Puno hasta Psicuano. Una vez ahí, tomamos un desvío al oeste que nos lleva a Espinar, pasando por el lago Languilayo y varios caceríos de la Puna. Estamos en Machu Puente, que significa Puente Viejo. Este es un puente colonial que cruza la parte alta del río Apurímac. Y ahora nos estamos dirigiendo a Manturca, una de las tres comunidades que impulsaron la creación del área de conservación regional Tres Cañones. Nos dirigimos a Manturca, que junto con Cerritambo y Mamanihuaita, son las tres comunidades campesinas que han propulsado la creación del área de conservación regional. Aquí, nos recibe Cirilo Janco, quien nos acompaña a descubrir este impresionante lugar. En la ruta a Tres Cañones, hacemos una parada a orillas de río Apurímac, y visitamos uno de los sitios arqueológicos mejor conservados de la zona, Maucayate. Este fue un importante centro administrativo de los canas, que fueron luego conquistados por los incas. Estamos en Maucayacta, uno de los restos arqueológicos que está en los alrededores de Tres Cañones. Maucayacta fue restaurado por lo que era el Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de Cultura, y es uno de los que están en mejor estado para ser visitados por turistas. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a los restos arqueológicos María Fortaleza. Este es el camino que nos lleva a la parte alta, desde donde se ven los tres cañones. Es muy importante registrarse cuando llegas a un destino turístico, porque así las personas que gestionan el lugar pueden hacerlo mejor. En verdad, la caminata no es tan fuerte, pero como es subida, sí agita un poco y creo que va a valer la pena. El que viene hacia arriba y del otro lado viene, del fondo viene Cayomani. Ahí está, al otro lado está Saritamo, por eso se llama el nombre Tres Cañones, como se encuentran tres ríos. Las áreas de conservación regional son escenarios naturales protegidos por los gobiernos locales para garantizar su protección y uso sostenible. Tres Cañones es hoy un área protegida por el gobierno regional de Cusco. Son muchas las organizaciones, comunidades y personas que han apoyado su creación. Entre ellas, ACA, que tuvo a su cargo el apoyo técnico para la elaboración del expediente. Nosotros nos consideramos como uno de los principales aliados del gobierno regional del Cusco para apoyarnos en el establecimiento de áreas de conservación y en este caso el área de conservación regional Tres Cañones. Hemos apoyado directamente en toda la elaboración del expediente técnico, además este proceso participativo que es de consulta previa. Con la creación de esta área, se busca potenciar el turismo en el corredor Cusco-Arequipa, para que más personas puedan disfrutar de estos paisajes alucinantes y generen beneficios a la economía local. La conservación de estos territorios asegura que las comunidades puedan seguir aprovechando sus recursos de manera sostenible y eficiente. Después de recorrerlo, entendemos por qué se conoce este lugar como la nueva maravilla de Cusco. Cusco-Arequipa, entendemos por qué se conoce este lugar como la nueva maravilla de Cusco. Cusco-Arequipa